Música Como siempre San Sebastián Junto con Dios Intercedan por mi Por mi familia Por el pueblo nicaragüense Ya que en estos momentos Que están pasando hoy en día A veces suelen haber ciertas adversidades Digamos Problemas familiares Problemas económicos Problemas de salud Más que todo Año con año Pago tres cuadras de rodillas Porque estuve enferma Y mi papá prometió Que le pagaríamos tres cuadras Si él me sanaba Y él intercedió por mí Y gracias a él y a Dios Pues aquí estamos Música 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 Prácticamente uno vive De la fe Uno vive Aparte de eso Pues pedirles por los trabajos Por la gente que está Privada de libertad Por los enfermos Por todo Pues prácticamente Es una devoción Que se pide por todo Pues no solo En un rubro específico Sino que es a nivel general Música